Por edad, por salud, por falta de formación, por circunstancias familiares, no todo el mundo accede al mercado laboral en igualdad de condiciones. Ahí a quien le cuesta mucho más encontrar una oportunidad. Hoy queremos que conozcan una ONG, mitad agencia de empleo, mitad incubadora de empresas, que se dedica a buscar soluciones para personas que están en riesgo de exclusión por falta de trabajo. Se llama Asociación con Valores. Hemos estado con uno de sus fundadores y también con emprendedores que se han atrevido a dar el salto gracias a lo que han aprendido allí. Si el mundo laboral me dice que no valgo por mi edad, yo les digo que sí que valgo y por eso me monto mi negocio. Lo que más he ganado es confianza porque ellos han estado ahí, diciéndome tú puedes, estoy con unas ganas de comerme el mundo. Nuestras ideas aportan valor. Porque nosotros somos... ¡Emprendedores! Asociación con Valores es una ONG con enfoque empresarial. Es un grupo de personas del mundo empresa que lo que pretenden es resolver retos sociales. Trabajamos dos líneas, una es inserción laboral y otra, emprendimiento. Hemos diseñado una incubadora social para personas en riesgo de exclusión social apoyadas por empresas, que lo que les hacemos es formarles y mentorizarles en todos los aspectos de montar una empresa. Hemos montado un taller de costura. Estamos trabajando para particulares, para otros talleres y también estamos trabajando con una diseñadora que es Vaya Tela Leticia. Yo estaba en el paro y tres niñas con 400 euros no alcanzaba. Y es por eso que yo me he metido a... para formarme y hacer este emprendimiento. Nos han dado clases de cero. Cómo se hace un emprendimiento, cómo buscas a los clientes y si eso era viable o no. Somos 35 mentores, muy vinculados con distintos sectores y áreas de negocio. Ellos tienen sesiones de formación durante tres meses. Son personas que están en riesgo de exclusión por diferentes motivos. Algunas de ellas por violencia de género, la familia les ha abandonado, personas que están enfermas, que vienen con morfina incluso a clase. Hemos venido al proyecto para que nos dieran los instrumentos de cara a poder potenciar ese emprendimiento. Trabajamos con Inmirantes, que tenemos acogidos. Es una cooperativa que se dedica a la comercialización de productos del campo. Están contratadas tres personas y en las campañas otras ocho o diez personas. Estuve 20 años en el mundo de empresa, trabajando con una red de contactos muy amplia a nivel empresarial. Y empecé a hacer también voluntariado con personas sin hogar. Por la mañana traje corbata en grandes despachos y por la tarde en banco sentado con personas sin hogar, conociendo sus historias. Las ONGs que están trabajando con estas personas tenían dificultades de conexión con el mundo empresarial. Pensé que ahí efectivamente podía aportar valor y al final tomé la decisión de dejar mi trabajo, fundar la asociación. ¿Qué me decían las personas de mi alrededor? Bueno, estaba loco, ¿no? ¿Vas a renunciar a lo que te has ganado durante 20 años? No, es que ya no podía más, que tenía que hacerlo. Entonces, tenía que hacerlo y lo hice. Dentro de la semana tenemos mentorías individualizadas. Tenemos uno o dos mentores que nos asesoran sobre nuestros proyectos personalizados. Aparte de darme herramientas, se han creado unos vínculos de apoyo, de amistad, casi de familia, que antes no existían. Tenemos mentorías semanales, donde lo que hacemos es revisar todos los procesos y los procedimientos del proyecto para que vayan escalando poco a poco, pero que se vuelvan una realidad. Cuando ya te das cuenta cómo impacta tu conocimiento a la vida de otras personas en positivo, ahí te abre como una puerta. Yo me decidí a crear croquetas congeladas. Estuve viviendo fuera de España. Hace dos años y poco regresé y me encontré que por mi edad no encontraba ningún trabajo. Mi plan de futuro, inmediato, es desarrollar el proyecto, darme de alta como autónomo, quien dice que pueda llegar a contratar a gente que esté en mi misma situación. Se imaginan, ¿eh? El círculo perfecto, el imperio de la croqueta que además, claro, crea empleo. Ya estamos viendo ahí el titular.